La noticia va a depender que nuestros hijos esa noticia la vayan gestionando de manera adecuada o que para ellos sea un impacto que luego tenga consecuencias en otros aspectos, como es en el colegio, en el reunimiento, como es en la relación que tenemos con los demás. Todo sin ningún filtro. Imaginaros que ha sucedido un suicidio. Ella va muchísimo mal. Es igual que si le dicen, el abuelo se ha dormido, está dormidito. Y yo coge mucha fobia a dormirse. Echamos el brazo hacia arriba, se lo ponemos así, ¿vale? La cosa es decir, el brazo hacia arriba, porque ella va a rodar hacia nosotros. De manera que nos va a servir de palanca, ¿vale? Y ahora nosotros mismos nos acercamos y echamos hacia el lado. Tose, 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 tose. Entonces agarramos nuestra mano, nuestro puño, ¿vale? Y a la vez que apretamos hacia adentro, impulsamos hacia arriba. Hacia adentro y hacia arriba y se la abrimos un poquito. Y el niño está tosiendo, tosiendo, entonces tú a él estás dándole. Lo pones aquí para estar más segura y le estás dando, ¿vale? De esa manera, mientras estamos viendo, viendo y sintiendo, también podemos ver en la boca si tiene algo. Por si nos da nociones de que, mira, si ha tomado un caramelo, y tiene ahí entre estos de caramelo, o lo que sea. Pero bueno, nos puede nocionar que ha podido ser un acarantamiento. Sandra, ¿es tan importante dar las malas noticias a los niños? Pues sí, es muy importante darlas de una manera correcta para que los niños puedan procesar la pérdida del ser querido. Porque si no, podemos encontrarnos que a la larga pueden surgir problemas que necesiten más atención. Tatiana, nos has dado muchas herramientas, por si nos pasa, a nuestros niños les pasa algo de lo que hemos visto. Pero cuando pasan cosas de estas nos ponemos nerviosas, ¿no? Sí, os ponéis bastante nerviosos, y no solo vosotros, sino también los sanitarios nos ponemos bastante nerviosos. Pero bueno, tenemos también una serie de herramientas que nos hacen que, bueno, que podamos actuar con mente más fría. Lo que sí que es verdad es que, gracias a los cursos de primeros auxilios y las charlas de primeros auxilios que se están dando poquito a poco, pues nos están ayudando a saber qué es lo que hay que hacer y poquito a poco ir concienciándonos de que, claro, de que esas cosas sí que pueden pasar y cómo afrontarlas cada vez que nos ocurra algo de eso. ¡Gracias!